Me da mucha tristeza ver como eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que ahora no esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele Que no te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir Que yo tuve la culpa Y si no cambia Desde ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual Que tú conmigo Y no es venganza Que alimente de vos Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tu conmigo Y no es venganza ni rincón ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Haces mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar te alimenta el ego Música No te vas porque no te conviene Como yo te he besado No has de hallar quien te bese Yo no me ando con celos Ya te lo he dicho siempre El amor no se forza Tan solo se siente No te vas porque yo soy tu dueño Va a sonar presumir Pero sea que me atengo Tal vez sea la costumbre O el sabor de mis labios Que te gusta lo bueno Eso lo tengo claro Por mí no te detengas Tú ya sabes lo que haces Te la pongo facilita Aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas Te doy chanza que le cales Otro amor así como este No es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas Que de aquí no he de moverme Y te guardaré mis besos Para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño Logra borrarte de tu mente Fue un honor y mucho gusto Me hago un lado para siempre ¡Ay, chiquitita! ¡Cálele, mamacita! A ver si se va a encontrar Otro mejor que yo Por mí no te detengas Tú ya sabes lo que haces Te la pongo facilita Aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas Te doy chanza que le cales Otro amor así como este No es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas Que de aquí no he de moverme Y te guardaré mis besos Para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño Logra borrarme de tu mente Fue un honor y mucho gusto Me hago un lado Me hago un lado Para siempre Eres la persona ideal Con la que quiero quedarme Nunca voy a hacer Nunca voy a hacerte mal Te has vuelto tan Indispensable Te llamas mi otra mitad Y te quiero aquí a mi lado Nadie te podrá igualar Aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre Y quiero quedarme por siempre Mi amor Abrazado a tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte No quiero perderte No hay nada mejor De tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti sería un error Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre Mi amor Abrazado a tu cintura Te volviste mi locura Te volviste mi locura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte No hay nada mejor De tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti Sería un error Te volviste mi locura Te volviste mi locura Te volviste mi locura Te volviste mi locura Y claro que sabes Por qué te lo digo Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor te sale No me lo confirmes No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te abierto Te abierto Que le queda muy poco De vida este cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores No cuenta No, no, no No me pides que me calle Que baje la voz Yo le he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Que no siento nada No, no me pidas Que me calme Que te van a huir No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeta O mejor Te dejo Otro error Y pum Yo mejor Me alejo Te abierto Que le queda Que le queda muy poco De vida este cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores No cuenta No, no, no No me pides que me calle Que baje la voz No, 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 no No me pides que me calle Que te van a huir No me da la gana Solo te vengo Solo te vengo a exigir Respeta O mejor Te dejo Otro error Y pum Yo mejor Yo mejor Me alejo Tengo ganas de mirarte en este momento Recordar 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 Que eres tú Lo que me roba El sueño Fuiste Eres Y serás Con lo que quiero Siempre Amanecer Con lo que quiero Siempre Despertar Tú eres Lo que más Te quiero Me gusta escuchar Cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo Y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Música Música Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo Y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Música Y es que con tu amor Toda la vida me quiero quedar Música 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 La persona más bonita La que más me hizo llorar Música La que cuando me besaba La que cuando me besaba Me olvidaba Me olvidaba Que quería terminar Al principio todo bien Pero después llegó a una vida No se que El resto lo dice yo Cuando te dije ya estoy harto Se acabó Música No elegí conocerte, pero sí elegí no verte Abrí los ojos tarde, pero los abrí y me olvidé de ti ¿Qué acaso tú me cambiaste la vida para amar? Ni alcanzo tú, esta ruptura es, ya es, es oficial ¡Suscríbete al canal! El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionada, no sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionada, no sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré No te imaginas cuánto fue lo que te quise Ni tienes idea lo que me dolió Tu amor fuiste en mi vida lo contrario a días grises Toda mi alegría con sus pasos se marchó Hice mil corajes sin tu nombre lo maldije Quise muchas veces que volvieras Pero nunca te lo dije me callé Y no te llamé Pero ya no puedo más Y si me aguante fuego, orgullo Sé que sigo siendo todo tuyo Porque te quise demasiado Me cuesta hablar de mi pasado Me cansé de aparentar Y de andar fingiendo una sonrisa Mientras que la vida va deprisa Y yo la quiero de tu mano Porque no vuelves Si te extraño Música Pero ya no puedo más Música Y si me aguante fuego, orgullo Sé que sigo siendo todo tuyo Porque te quise demasiado Me cuesta hablar Me cuesta hablar de mi pasado Me cansé de aparentar Y de andar fingiendo una sonrisa Mientras que la vida va deprisa Música Y yo la quiero de tu mano Porque no vuelves Si te extraño Música 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 Me ha gustado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico porque existe el riesgo que pueda perdonarte Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Y es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalle sabes de que hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior Todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezco ser segundo opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Te voy a olvidar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Yo no merezco ser segundo opción de nadie Nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Bueno pues Suerte en todo Tengo que colgar No me hubiera enamorado No me hubiera enamorado No me hubiera enamorado Me dijiste hola, con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé, te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Llegas como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté, háblame de ti De todos tus gustos cuantos años tienes y a que te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime que opinas, crees que existe el amor a primera vista A verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos cuantos años tienes y a que te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime que opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Tú y yo mis labios besando tus labios No sé, piénsalo Tú y yo este sábado bien intestados No sé, piénsalo Tú y yo tomando en la misma botella Pasándola a gusto, sintiendo atracción Sigue tu instinto, sentirás bonito por favor Ya no me la hagas de emoción Piénsalo Me gusta este gusto, pa' que nos hacemos Te llevo la banda y nos amanecemos Eres detallista, me encantas la neta Te lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir, pero soy buena opción Bonita pareja, haríamos que yo Piénsalo Tú y yo en el rancho montando a caballo No sé, piénsalo Tú y yo en la escena bajo las estrellas No sé, piénsalo Tú y yo tomando en la misma botella Pasándola a gusto, sintiendo atracción Sigue tu instinto, sentirás bonito por favor Ya no me la hagas de emoción Piénsalo Me gusta este gusto, pa' que nos hacemos Te llevo la banda y nos amanecemos Eres detallista, me encantas la neta Te lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir, pero soy buena opción Bonita pareja, haríamos que yo Piénsalo Piénsalo Me gusta este gusto, pa' que nos hacemos Te llevo la banda y nos amanecemos Eres detallista, me encantas la neta Te lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir, pero soy buena opción Bonita pareja, haríamos que yo Piénsalo Piénsalo Aún tu presencia me incomoda Aún sigo pensando en ti, me voy a sincerar Me voy a sincerar, el todo no te olvido Pero en eso andamos, cerrando ciclos Fácil no es, imposible tampoco Mejores cosas me esperan y tú nunca vas a cambiar Porque así es, no maduras aún Y no sabes lo que quieres No te olvido, pero eso no quiere decir que te ocupe No te ocupo para vivir No te creas tan importante e insuperable No te olvido, no te olvido, no te olvido No te olvides, sorpresas la pena No le olvides, no te olvides Y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Y le está restando el tiempo A quien se me quiera Porque alguien me espera y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar No te olvido pero eso no quiere decir que te ocupe No te ocupo para vivir No te creas tan importante e insuperable Que no vales la pena y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera y le está restando el tiempo A quien se me quiera Porque alguien me espera y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar Contigo nunca pudo funcionar Contigo nunca pudo funcionar Contigo nunca pudo funcionar